Esta semana vi Chicoarotes, no sé si la han visto, está en Netflix. Es una peli mexicana de hace un año o dos años, me parece. Sí. No la había visto, bueno, había visto un pedazo nada más, el inicio, que por cierto me gustó mucho el inicio, cómo empezan robando, bueno, primero pidiendo dinero en el camión y justamente cuando no les dan, pues lo roban, eso es tan de México. Y bueno, esa fue la primera que vi. Sí, a mí me gustó un chorro porque no esperaba como su conclusión, o sea, esperaba mucho en el sentido, no sé si alguna vez vieron el corto donde un vato en un pueblo se roba a una virgen de una iglesia y culpan a un periodista que está en el mismo pueblo. No. Ok, hay un corto sobre eso. Es basado en hechos reales. Sí, es basado en hechos reales y al periodista lo matan, lo cuelgan, porque todos creyeron que él se robó la virgen. Lo matan. Ajá, aunque el otro, o sea, es un pedo social bien loco, o sea, que sí pasa al final de cuentas, porque pues cuántas veces no hemos sabido que matan a personas por hacer algo, pero esta peli es muy cruda, yo siento, o sea, siento que es como una parte de la realidad de México que no mucha gente quisiera ver, aunque es real, obviamente, ¿no? Y, o sea, creo que por eso me gustó, porque se atrevió a hacer algo así. Sí, yo también la vi, está chida, lo que no me, lo que me llama la atención, bueno, a mí lo que pasó es que no me tomé en serio el secuestro, no sé por qué. Como si fuera un juego, ¿no? Ajá, como si no, ni ellos se lo tomaron en serio, porque hasta el moloteco. Ajá, el amigo. Iba disfrazado de allá, saberlo, entonces no lo tomé en serio. Es que yo siento que es como, ah, vuélvelo a decir, te trabaste. Sí, este, yo, yo pienso que Gael García, Ajá. De alguna manera él no, o sea, porque es el director, entonces su visión no es de satanizar los crímenes, que sí son malos, pero su visión era más como hacerlo algo cotidiano, algo chusco, y entonces es una perspectiva que a mí me gusta, porque no se, usualmente no se ve mucho en el cine mexicano. No sé, cuando ves películas como Las de Estrada, como Infierno, por ejemplo, donde siempre se ve el lado más oscuro, ¿no?, del crimen. Pero muy pocas veces ves el lado divertido, chusco, por así decirlo, que no es que pretenda hacer algún cambio social o nada por el estilo, es simple y llanamente mostrar ese lado chusco de esta parte de la sociedad, que es muy pobre y usualmente tiene que dirigir para poder sobrevivir. Eso es lo que Gael García explicó. Y por eso es que el secuestro no se lo toman tan en serio. Sí, creo que es eso y parte de que toman las dos perspectivas, o de la persona que ya está harta como de su propia vida y de su familia, y de, o sea, en este caso el personaje principal que es el que comete el secuestro, y el amigo que de igual forma está harto, pero no tiene como el valor o no el valor, o sea, tal vez tiene como la decencia de no hacer algo así, ¿no? Por eso como que él veía al niño, sí, era niño, sí, al niño como de otra forma, o sea, como que no lo quería secuestrar al final de cuentas. O sea, siento que es eso, pero me gustó, por ejemplo, yo pensé que se iba a ir al final, o sea, para quien no lo haya visto, el chico para ustedes al final, no termina de una manera como de la línea que lo manda. Ajá, feliz. Yo pensé que la chava se iba a ir con él, y que se iba a volver a repetir el ciclo de su mamá, o sea, que su mamá probablemente vivió eso de joven, algo parecido. Bueno, no parecido, pero, o sea, una similitud abstracta, ¿no? En ese sentido, en el sentido social, o sea, de que si esa chica se iba con él, iba a terminar sufriendo, al igual que su mamá sufrió con su papá. No sé, algo así pensé, pero no pasa eso. Ajá. Sí, como un reinicio de la vida, de ese tipo de vida. Así es. Justamente. ¡Suscríbete al canal!